¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo proyecto llamado Saber IMSS, el podcast. Episodio cero, ya que es nuestro primer episodio aquí en las instalaciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y hoy estamos de plácemes. Aquí estamos con la doctora Ana Laura Cajigas Magaña. Y el doctor Ángel Tamariz, quienes son parte de la coordinación de educación y salud. Y el día de hoy tenemos un tema muy especial y es por eso que hoy están con nosotros. El día de hoy vamos a hablar de la especialidad, la calidad de la atención clínica. Es una especialidad relativamente nueva, pero que realmente tiene muchísimo potencial. Y buscamos fortalecer los servicios en el Centro Médico Nacional Siglo XXI a través de la implementación de modelos de calidad. Doctora, bienvenida. Doctor, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Y pues empezando así como que calentando, digamos, muy rápido. ¿Qué es la calidad en salud? Eso es algo muy importante. La calidad son las características que tiene la atención que nosotros entregamos. Eso está basado en, no solamente en sentimientos, sino en cosas muy específicas que son medibles. Que tienen que ver con oportunidad, con los procesos centrados en el paciente, que tienen que ver con eficacia, que tienen que ver con los tratamientos realmente. Estén haciendo lo que fueron diseñados para hacer con seguridad del paciente, con evitar errores. Y esos atributos que tienen los procesos son los que podemos decir que son los que son de calidad, calidad, cualidad de este proceso, que lo hacen mejor con respecto a otro. Algo que valdría la pena sumar al comentario que mencionaba ahorita la doctora Magueña es, ¿cuáles son los personajes que intervienen también en este proceso? En este caso existen profesionales médicos que pueden trabajar en aspectos de calidad, pero también existen profesionales de enfermería, profesionales técnicos, profesionales técnicos, los compañeros de nutrición, los compañeros de camillería. Es decir, este proceso como tal de calidad tiene la oportunidad de tener un interprofesionalismo entre ellos y puede brindar finalmente un aspecto hacia el paciente. Gracias. Exacto. Ahí va la otra pregunta un poco capciosa. ¿Ustedes opinan, hay calidad en los procesos del INSS? Por supuesto, hay calidad en los procesos del INSS con respecto a qué es lo que se oferta o qué es lo que se ofrece al paciente para que él tenga un tratamiento lo más óptimo posible. Hay innovación en todo el tema de la tecnología, hay procesos redundantes de seguridad del paciente durante la medicación, desde el acceso. También depende de la madurez de cada hospital. Es decir, cuando el equipo de trabajo va concientizándose acerca de cuáles son los puntos endebles o débiles de cada proceso, los puede ir fortaleciendo y generando ahí esas barreras o ese énfasis en estandarizar el proceso, en generar una mayor cultura de calidad. Y con esto se va perpetuando el estilo de trabajo que es interprofesional y va siendo entre todos, construyendo la atención, cada quien haciendo la parte que le toca. Incluso es importante mencionar que en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social fue una de las primeras instituciones a nivel nacional que empezaron a trabajar temas de calidad. Allá en los años 70, 60, no existía formalmente como ahora la especialidad de calidad de atención clínica. Sin embargo, ha habido muchos profesionales que han estado interesados justo en la mejora de los procesos para otorgar mejores resultados a los pacientes, ¿no? Han existido incipientes actividades como organizar comités para revisar expedientes clínicos, ha habido diferentes actividades en donde han empezado a analizar información que se ha ido registrando a través del tiempo para tratar de generar un impacto diferente en cómo se está brindando la atención a los pacientes, cómo se podrían reducir infecciones, cómo podrían empezar a generar un impacto positivo en la calidad de la atención. Y a través del tiempo, pues, se fue mejorando y cada vez perfeccionando este tipo de procesos que, bueno, dentro de la estructura del mismo instituto, pues, se fueron anidando en las diferentes coordinaciones, áreas, espacios específicos para tratarlo de fortalecer, sin dejar de lado los diferentes esfuerzos que se han hecho en cada unidad médica. También ha habido en las unidades médicas diferentes profesionales que han estado buscando mejorar los procesos que están desarrollando. Y, entonces, esto también nos permite, pues, evidenciar que existe calidad en el instituto. Ok. Ahora, yo soy un médico que quiero hacer mi especialidad. Ustedes, ustedes ustedes tienen la especialidad, ¿no? En calidad. Sí. Son pioneros en la calidad en el instituto. Nos hacemos llamar calidólogos. Y eso me lleva también a esta parte de qué perfil necesita alguien que quiere ser calidólogo. Porque, digo, como un médico general, pues, tienes muchísimas, una ventana amplia, ¿no?, de especialidades. ¿Quién quiere, o por qué querría yo ser calidólogo? ¿Por qué me animaría yo a ser calidólogo? Pues, existen diversas ideas entre las que empiezas a perfilarte como calidólogo como tal. De entrada, y voy a hablar un poco en el terreno personal, el aspecto quirúrgico, el aspecto que era el contacto directo con el paciente no llamaba tanto mi atención. En el caso de los médicos, existe, de acuerdo a las características que se han normado en nuestro país, una serie de bloques en los cuales puedes participar para seleccionar una especialidad médica. No era mi caso el seleccionar el bloque que trajera los aspectos quirúrgicos. No era mi selección el poder ubicarme en un bloque en que tuviera relación directa con el paciente o en el que pudiera volverme cardiólogo, hematólogo. Y cuando empecé a buscar estas ramas que tiene el área de la medicina en donde empiezas a hacer investigación a partir de la obtención de la información, la mejora de los procesos, la preocupación en cómo impactar no solamente en un paciente, sino a lo mejor dentro de un sistema, en una unidad médica, es que empecé a identificar que había otras posibilidades y específicamente aparecía hace ya algunos años la especialidad de calidad de atención clínica. Es muy fácil poder identificar en cualquier página de internet y ahorita en algunos de los espacios donde se apertura la especialidad, incluido el instituto, en donde puedes ver ya el plan curricular. ¿Cuáles son los temas que vas a estar viendo durante la residencia? ¿Cuáles son las actividades que puedes realizar? Y sobre todo también, ¿cuáles son los productos que se pretende que puedas obtener a través de estos tres años, que es lo que dura la especialidad? Sin duda alguna te vas perfilando. Como bien dice el doctor Ángel Tamariz, tal vez los temas clínicos, aunque son de gusto, sin duda alguna, tienes un sentido como de querer que todo sea mejor. Vas viendo cuáles son los efectos del sistema, los retrasos. Generalmente alguien que tiene este perfil, váyase un poquito más, acude al laboratorio porque no se han dado, genera sus análisis del paciente, hace la congruencia clínico-terapéutica, pero además asegura que el tratamiento sea el adecuado. Es decir, vas más allá con el paciente y vas generando también o vas entendiendo el proceso como tal, que un paso después del otro y que si este no está, este paso no funciona y va a producir esto en el paciente. Y tienes un interés diferente en el bienestar del paciente. Te involucras un poco más con el contexto del paciente y tienes la capacidad de integrar las diferentes profesiones y sus procesos. O sea, es decir, llega un paciente y el que tiene este espíritu de calidad, pues puede ver la intervención de trabajo social, la importancia del de nutrición, el trabajo de enfermería, el trabajo laboratorio, el trabajo de rayos X, y si puede integrar en tu mente con una visión de sistemas, que si alguno de estos falla, el paciente va a tener un desenlace que tal vez no va a ser óptimo. Entonces hace algo más por ahí. Creo que eso es bien importante, ese espíritu de integración de sistema para poder aplicar a una especialidad como esta. Curiosamente a este perfil le interesa la salud pública un poco, le interesa la administración un poco, incluso estas que son estos retos como de pensar, ¿no?, como de generar los procesos, las historias clínicas que estén completas, ese tipo de cosas, pero sobre todo la interacción con la satisfacción y con el paciente, ¿no?, con la satisfacción del paciente. Creo que pueden ser algunos tips para los nuevos médicos especialistas o aquellos que quieren aplicar para esa especialidad. Ser calidólogo sí te cambia como cachipo, ¿no? O sea, ya cualquier cosa que ves en la calle o cualquier cosa que ves en tu casa o cualquier lado, ya le ves la visión del sistema, ¿no? Ya te dices, aquí, esta fue la entrada, aquí hay un cuello de botella, ¿no?, en el proceso, y empiezas ya en todos lados a implementarlo. Ahora, esto hay un monitor, se te hace como que, como bici, ¿no? Es como que eso es algo que quieres tomar, quieres tomar, quieres tomar, quieres tomar, y ves resultados. Ahora, ¿hay campo? ¿Hay campo laboral para todos los calidólogos que se puedan formar en esa especialidad? Muchísimo. Muchísimo. De hecho, nosotros tenemos chat de especialistas, ¿no?, por ejemplo, vía WhatsApp, y es muy frecuente, muy, muy frecuente a veces de diario que aparece con una oferta laboral, ¿no? Las personas que tienen el perfil, pues, sin duda alguna, son atraídas desde las empresas farmacéuticas, hospitales, medio privado, medio público, nivel central de la Administración Pública Federal, en el IMSS. Bueno, pues, ¿qué te digo? Que en el IMSS han apostado tanto por este tema que incluso hay bases para que estos médicos en el nivel hospitalario puedan establecerse. Y no solamente eso, sino la necesidad de alguien que esté interesado en los procesos de un hospital es imperante para poder generar algún cambio y sobre todo la intervención de la mejora para los pacientes. Además, algo que se puede destacar es que, al igual que otras especialidades médicas, como sucede con los quirúrgicos, insisto, o algunos de los clínicos en los cuales nos podemos incluir, pues, tienes la posibilidad de tener oportunidad laboral institucional en un turno y luego poder trabajar de manera personal, privada o en algún otro aspecto en los momentos en que puedas tener libre. Incluso hay compañeros que han ejercido como calidólogos durante los turnos nocturnos o fines de semana y también es bastante reditable, ¿no? Eso también es importante mencionarlo porque, de repente, justo te ves casi al final del especial y dices, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer, no? ¿En dónde me voy a contratar o cuál va a ser el punto? Entonces, en el caso del instituto, afortunadamente, al existir una estructura muy bien planificada, con una estructura bastante sólida, una proyección muy bien identificada, pues, le permite a los profesionales que se van formando específicamente en calidad identificar cuáles son las acciones que van a estar realizando, gozar el beneficio laboral de poder poner una base que, bueno, es algo bastante atractivo para la población en el caso de los profesionales de la salud, pero que a partir de esto también puedas tú ir construyendo algunos otros aspectos, ¿no? De lo que quieras tú generar dentro de una unidad médica. Creo que las posibilidades son infinitas justo en esta posibilidad de mejorar cualquier aspecto en el que te quieras desarrollar. Y ahí es donde creo que puede también hacer clic, desde el punto de vista clínico, como profesional de la salud, cuando identificas algún área de oportunidad en algo que te gusta, le pones todavía un poquito más de interés. Entonces, si te llama la atención algún área clínica específica o algún proceso en el que quieras desarrollar, bueno, te vas a meter tanto porque tienes el conocimiento clínico para poder llevarlo a cabo. Claro. Ahora, lo que sí también hay que poner sobre la mesa, la satisfacción y el resultado también, vamos, son palpables, ¿no? O sea, generalmente en cualquier otra profesión no ves tanto el resultado inmediato, pero en la parte de calidad, intervención que haces, intervención que tiene un resultado medible. Claro. No siempre lo esperaba, ¿no? Porque también, digo, son los dioses. Pero sí, sí hay unos resultados que puedes medir y que digas, siga por acá. O sea, es muy fácil tener una satisfacción en el deber cumplido, digamoslo así, ¿no? Cuando ves que los pacientes te reciben una nueva atención, cuando se reducen los adversos, ¿no? Cuando se reducen los adversos, ¿no? Cuando reduces el riesgo de los pacientes. ¿Qué experiencias motivadoras habíamos tenido? ¿Alguna anécdota? Sí, pero quiero hacer primero un preámbulo. A ver, los calidólogos, así como el cirujano o el internista o el dermatólogo tienen campo de acción en el cuerpo de un ser humano, los calidólogos, el campo de acción que tienen es hospital. Ese es el paciente, pero visto desde el punto de vista procesal. O sea, es decir, nosotros analizamos el proceso sustantivo de urgencias, de atención de urgencias, el proceso sustantivo de consulta externa, el proceso sustantivo de hospitalización, el de cirugía, el de quimioterapia, el de rayos X, ¿no? Entonces vamos haciendo nuestro sistema. Así como el cuerpo humano tiene sistemas, aquí también se van conjuntando y vemos que hay una fluidez entre ellos, ¿no? Y que las intervenciones sean las correctas. Eso es lo que nos vamos a dedicar toda la vida, ¿no? A curar esas enfermedades de procesos. No es lo mismo que la psicología organizacional, ojo, sino es hechos y datos. O sea, es decir, cuánto tiempo se tarda un paciente para llegar a su quimioterapia, ¿no? Entonces cuando vas y analizas el proceso y te involucras, quitas como toda la maraña de cosas que crees que están pasando mal y realmente te enfocas a lo que sí está pasando. Eso que no permitió al paciente llegar a su quimioterapia. O hay una cirugía que tenía programada dentro de dos meses, pero a lo mejor en dos meses era demasiado tiempo. Y hay una intervención de calidad cuando se hace un análisis de los procesos, de los tiempos y movimientos. Así como los cirujanos usan el bisturí, nosotros utilizamos herramientas de calidad. Y en ese sentido, también hay buenos caliólogos y mejores, dependiendo del empeño y la pasión que le pongas a tu trabajo. Pero tengo muchísimas anécdotas, sobre todo como profesora que ahora, después de muchos años, estoy en el Hospital de Oncología y me han dado esta oportunidad. Los directivos del Hospital de Oncología y también en la Coordinación de Educación en Salud de tener estas intervenciones, pues hemos visto justo pacientes que no llegaban a la quimioterapia, ¿no? O que de repente llegaban y a través de mis alumnos hemos llevado proyectos que los directivos han apoyado. Llegaba el paciente y ese día no era el día de su sitio, ¿no? Y lo que se hacía es analizar el por qué se había tenido esta disparidad, por ejemplo, para que ellos que venían a lo mejor de Puebla, a lo mejor de Querétaro, tuvieran, llegaran y hicieran no solamente su cita, sino ese mismo día la quimioterapia. Entonces imagínate que el paciente, con todo programado, podía llegar y tener toda su atención y regresar a casa. Muchos de ellos, pues no tienen muchísimos recursos económicos. Y desde ahí se empezaba a generar un sistema de satisfacción, de atención y sobre todo de mayor esperanza de vida. Un ejemplo. Otro de los ejemplos que nos ha tocado vivir en algunas organizaciones con las que hemos tenido contacto tiene que ver con la implementación de barreras de seguridad. Hace un momento la doctora Ana platicaba de la implementación de procesos seguros o de procesos redundantes que te permiten frenar la posibilidad que pueda existir un error sobre un paciente. En este caso, parte del trabajo que realiza un calidélogo tiene que ver con la implementación de una cultura de seguridad del paciente. Y la cultura se genera a través de estar insistiendo, generando un hábito en las personas que se desarrollan en los hospitales y que este hábito se haga, pues, lo que corresponde como tal, ¿no? Que sea un ejercicio en donde estén continuamente realizando la implementación de barreras de seguridad como cerciorarse que un paciente sea el que verdaderamente va a recibir un tratamiento, el que pueda yo bloquear la posibilidad de transmitir algún patógeno de un paciente hacia otro cuando vaya a realizar un procedimiento, el que pueda yo evitar que un paciente que está hospitalizado o que se encuentra esperando un turno se caiga y que entonces no solamente porque venía por una gripa o por algún padecimiento sencillo termine con una fractura de cadera o alguna laceración importante, te permite poder identificar muy fácilmente qué es lo que sucede, ¿no? ¿Qué es lo que me ha tocado experimentar? Ha habido ya un empoderamiento de parte del equipo de trabajo en donde en un quirófano algún profesional de la salud de información se tuvo el valor de detener una cirugía porque creía y había visto que no era el paciente al que debía corresponder una cirugía, ¿no? Entonces, estaba tan consciente y maduro en ese momento el equipo, en ese quirófano, que dijeron, ok, alguien se dio cuenta de la posibilidad de un error, creo que es momento de parar, rectifiquemos si es que es el paciente con el que tenemos que estar realizando este procedimiento y en ese caso, afortunadamente, se convierte en una cuasifalla, que es como nosotros lo denominamos, no se impacta directamente sobre el paciente y esto permite salvar una vida o la función de un paciente, ¿no? Que es parte de lo que nosotros tratamos de implementar con esta cultura. Y creo que es lo importante, ¿no? La gente escucha calidad y piensa que es una... que también es parte de la cultura de calidad, el servicio, el buen trato, toda esa parte de calidad. O sea, sin embargo, calidad también va en la parte del proceso se realiza correctamente, ¿no? O sea, para los que no conocen del término como tal, ¿no? Hasta adentro, piensan que el servicio con calidad es, ah, bueno, que las instalaciones estén hermosas, que haya puertas de vídeo, que cuando entremos haya un hit, lo que nos reciba, ¿no? Pero realmente el término en que podría englobar también esta parte de una mejora en la calidez, ¿no? En el servicio, impacta también en la parte de salvar vidas. Si un servicio con calidad es que te hagan lo que te tienen que hacer, que te den lo que te tienen que dar. Recuerdo mucho alguna conferencia que daba la doctora que decía, el proceso está diseñado para producir lo que produce, ¿no? Se lo vuelve también al mismo, pero el término es ese, ¿no? Y es cierto, como calidólogos tenemos que realizar que el proceso esté diseñado o intervenir el proceso para que produzca lo que produce, ¿no? Y a lo mejor esa es la verdadera chamba y es lo que salva muchas vidas. Puede llegar a salvar muchas vidas, puede llegar a salvar muchas cosas y fallas, etcétera, por parte de un calidólogo, ¿no? A lo mejor de repente la gente dice, ¿para qué quieres un calidólogo en un hospital? ¿No? O sea, hay que decir, esos son de las fábricas, ¿no? Para ver si no tienen efectos a casa. O sea, pero realmente lo que te hace efectivo o eficiente es ese cliente que tengas para intervenir en esos procesos y que entreguenlo para los diseñados. Y justo esta necesidad proviene de la misma industria, ¿no? Quienes han tenido oportunidad de transportarse en un avión han visto los mecanismos de seguridad que se han implementado, ¿no? Los compañeros que están de azafatas, el mismo piloto cuando hace la notificación para poder llevar a cabo el abordaje seguro, ellos hacen procesos redundantes para evitar en la máxima posibilidad que pueda existir un riesgo, en este caso, durante un traslado, ¿no? Pero también existen este tipo de implementadores o calidólogos en la industria que procuran reducir la posibilidad de que haya errores en la producción, en accidentes, en algún otro tipo de espacios. Y es entonces cuando en el área de la salud se voltean a preguntar y dicen ¿por qué si lo hace la industria de la aviación? ¿Por qué si lo hace la industria que produce tasas? No lo hacemos en el área de la salud. El paciente vale menos que una tasa, el paciente vale menos que aquel que compra un boleto para viajar en avión y pareciera ser todo lo contrario, ¿no? El impacto que se tiene cuando se procuran mejorar estos procesos pues justo tiene que ver con salvar estas vidas y que de manera incluso secundaria, pero también muy importante, impacta en el proceso económico. No existe una unidad médica que pueda soportar la cantidad de errores que regularmente comete un profesional de la salud porque finalmente somos humanos. Pero que a través de la implementación de estas barreras de seguridad nos da la chance de poder reducirlas al mínimo y entonces usar este coste económico que podríamos estar despilfarrando o invirtiendo en errores o en tratar de corregir procesos, mejor invertirlo en estrategias que sean positivas y que nos permitan poder favorecerlo, ¿no? Y que hoy es tan nombrado que nos permite poder atender la atención primaria de la salud. Así es. Sí, básicamente algunos datos, ¿no? Es que la tercera causa de muerte, que conforme un reporte que se saca Estados Unidos no hace mucho tiempo, en Estados Unidos se reporta como la tercera causa de muerte los errores médicos. Esto apenas acaba de ser el mes de septiembre, el mes de seguridad del paciente, ¿no? Ese es uno de los caminos que los caliólogos tenemos, la seguridad del paciente, el hacer sistemas redundantes, sistemas seguros, sistemas que no cometan errores, a través de muchísimas metodologías o intervenciones, ¿no? Pero los caliólogos también pueden hacer otro tipo de intervenciones que tienen que ver con la medición de los tiempos, ¿no? Para las atenciones, con oportunidad, con la eficacia de los tratamientos, que tienen que ver con la satisfacción. Pero fíjate que también el caliólogo siempre trabaja de la mano con los expertos de cada uno de los servicios de un hospital, por ejemplo. Ellos son los expertos, ellos saben cómo funciona, y lo que hace el caliólogo es sumarse a este equipo para entonces ir dirigiendo e implementando las herramientas e identificar que todo esté conforme diseño, ¿no? Pero no todo es absoluto, sino que eso se puede mejorar, e ir identificando esos puntos en los que hay que mejorar, ¿no? Y eso es súper importante, genera en el equipo mucha satisfacción, mucha certeza, y también es un espíritu que el equipo, por ejemplo, de urgencias, pues también va creyendo en la institución, ¿no? Y va generando, va aprendiendo a gestionar, va aprendiendo y va avanzando y va madurando. Y el caliólogo está ahí, no como protagonista, sino como si fuera el gestor, el productor de alguna forma, el que impulsa a ese equipo para que entregue mejores servicios. De alguna forma, digo, por ejemplo, en mi caso, a mí esto me encanta, y tan así que yo también quería mi proceso. Entonces, en lo particular, yo doy consulta, por ejemplo, clínica, ¿no? Por las tardes, y también doy clases, y hay mucho campo de acción para los caliólogos. Hay otros que están en nivel federal, por ejemplo, o como nosotros, que estamos en nivel central. Primero estuvimos en el área de calidad, en el nivel central del IMSS, y hoy estamos en educación con un enfoque que, al final, la calidad, pues, necesita un componente de educación. Pero también, hay que trabajar en un hospital, o en un conjunto de clínicas, o es jefe de servicio, o es director médico, o empiezas a tener una gran gama de posibilidades laborales, por el hecho de que aprendes a gestionar, a lograr, y a asegurarte de que se hagan las cosas. Y eso no solamente, como bien decías, fue al principio de este conversatorio, hacer algo que lo haces en el hospital, sino es un estilo de vida, empiezas a ver la otra forma de vivir, incluso el tema de gestión de riesgos, de prevención, y empiezas a ver más allá de lo evidente, ¿no? Y quieres lo mejor, siempre para tus hospitales, para tu vida, para tu familia, pero también para tu consulta, para tus alumnos. Y eso empieza a convertirse, pues, en algo muy satisfactorio, porque a lo largo de toda esta vida, pues, vas teniendo estos logros, que no solo son para ti, sino para todo aquel que te rodea, porque así te acostumbraste a trabajar, ¿no? Claro. Y quiero que también aquí, digo, respetando algo de lo que estábamos comentando, sí también, te vuelves calidólogo, pero también, la propia especialidad, o el propio campo, te vuelve líder, porque eres quien gestiona, eres quien impulsa, eres quien tiene que poner el ejemplo, quien tiene que generar la estrategia, o apoyar a la creación del proyecto, el seguimiento, evaluar el resultado, porque estás preparado para todo eso, y eso te va posicionando como líder, con todo lo que conlleva, ¿no? Porque el cargazo, o el éxito, pues, es lo que lleva uno de los hombros, pero sí, sí es importante, hacer el conocimiento, que no solamente te conviertes en una persona, el de calidad, ¿no? Ángela de calidad, ¿no? Aquí sí, sí te posicionas como un líder, de los procesos, o de tu unidad, porque eres el que empuje, entonces, sí te formas en trabajo en equipo, formas en liderazgo, en negociación, en gestión de procesos, en todas las competencias, resiliencia, y resiliencia, claro, y fuerza, sobre todo, ¿no? Sobre todo. De lucha contra el fracaso, como se llama en la parte. Y vámonos para arriba, porque no puedes estar triste, tienes que seguirle. Y empujas, ¿no? Al final el cambio del proceso, y con tus artículos, pero generalmente lo vas logrando, porque tienes esa visión ya, yo aquí con los doctores, sí hay una diferencia, ¿no? Tienes una visión ya clínica, y aparte, de calidad, ¿no? Entonces, sí es muy certero, en el momento en el que se detectan, el proceso, vista, pañanología, que traen aparte, ese expertise, de verdad, genérico, ¿no? Entonces, creo que es muy importante aquí, saber que convergen, sus dos pasiones, por la mejora de un proceso. Exacto. Y creo que mencionaba hace un momento, la doctora Cajigas, este perfil, ¿no? Cuando te toca resolver algún tema, relacionado con personal de información, con compañeros de enfermería, con compañeros de nutrición, traes a tu memoria, cuando hiciste el internado, cuando estabas en el servicio, cuando ya habías vivido esta parte, estando dentro, ¿no? Y es entonces cuando dices, yo recuerdo que era de esta manera, entonces, a lo mejor las opciones para tratar de resolverlo, pues, pudieran ser estas, estas vías. Hace un momento también, la doctora Cajigas mencionaba herramientas de calidad, básicas, avanzadas, estrategias, implementación, y algo que es importante mencionar específicamente para los calidólogos institucionales, que son los que esperamos poder recibir, formar, y sobre todo tratar de multiplicar, es que tiene una bala académica importante. Esto no es una serie de buenas intenciones, o de buenas ideas de un grupo de personas que tratan de hacer las cosas mejor. Esto tiene una base científica, un proceso metodológico, y sobre todo tiene una bala académica que te lleva a una estructura, que te permite poder tener resultados de manera diferente. La resiliencia, el trabajo en equipo, el liderazgo, no son competencias que adquieres de la noche a la mañana, y que solo a través de la lectura de un libro, ¿no? Es un ejercicio completo, complejo, por parte de los profesionales que te están formando. En estos tres años de residencia tienes compañeros de grados académicos más arriba de ti, pero también tienes muy buenos profesores que te van dejando tarea, que te dan tips, que te permiten hacer interacciones en otros espacios, rozarte en diferentes unidades académicas con otros profesionales que tienen una visión diferente, y entonces esto va generando esta madurez. La doctora mencionaba, un quirúrgico, bueno, va realizando una apendicectomía, pero comienza viendo, ¿no? Comienza lavando, comienza abriendo primer plano, comienza cerrando, comienza, y después va teniendo poco a poco la interacción con su paciente. En nuestro caso, comenzamos viendo de lejos el proceso, tratando de entender qué es lo que está sucediendo, pero luego el proceso ya es tuyo, y entonces tienes que empezar a implementar estrategias o acciones, porque tienes que entregar resultados. Y esto te permite también poder identificar cuáles son tus deficiencias y cuáles son las actividades que tienes que desarrollar para tratar de lograrlo, ¿no? Entonces, esto es algo que también es importante de mencionar, porque te otorga las competencias que es necesario para poder llevarla a cabo, y en el caso institucional, pues existe ya todo un bagaje documental que existe para que tú puedas también tomarlo de referencia, entender el contexto institucional, y tratar de implementar acciones y mejoras. Ahora, aterrizando ya a nuestra amada Aguilita, en su mercado oficial, ¿dónde será esta especialidad? ¿En qué sede está ahorita? Fíjate que empezamos en el 2019, el doctor Ángel y yo fuimos, y otros médicos, y no solamente médicos, porque aquí los profesores no nomás son médicos, también tenemos el personal de enfermería que da clases, tenemos personal administrativo, sobre todo el tema de administración de operaciones, y ahorita te quiero platicar en qué consiste un poquito la currícula, las clases y todo para entender la lógica. Y en el 2019 abrimos sede en oncología y en la UMAE 34 de Nuevo León, que son monotemáticas, que es de cardiología, y con excelentes resultados, ya hasta ahora han salido algunos profesionistas, especialistas de ahí, y ya llevamos dos generaciones que han salido, y ahorita pues encuentran tres, vamos en las cinco generaciones que se inició. Entonces esas son las dos sedes que ahorita tenemos, pero van a abrir muchísimas más, porque esto ha sido bueno, de gran bonanza para el instituto, y creo que no hay mejor dato de precisión que esto que se está llevando a cabo, priorizando y poniendo la calidad como en la agenda, como un tema importantísimo, tan es así, para abrir todas estas plazas, ¿no?, para especialistas, creo que es un gran acierto. Sí, por supuesto. ¿Son tres años? Es correcto, sí. Durante los tres años, como mencionaba la doctora, pues comienzas a formarte conociendo qué es calidad, qué es un proceso, en dónde entra, cuáles son los inputs y outputs dentro del proceso, cuáles son las cualidades que tienes tú que tener en consideración, y entender a una organización como tal. Una organización que puede ser una unidad médica de tercer nivel, una OMAE, una unidad médica de alta especialidad, pero también una unidad que puede ser una OMF, una unidad médica familiar, en donde hay determinada cantidad de consultorios, y cuáles son las actividades que puedes desarrollar como calidad o lobo en estos aspectos. Pero también, conforme va pasando el tiempo y adquieres un poco de madurez, entendiendo los sistemas, puedes empezar a entender un poco más cómo es el conjunto de unidades médicas y cómo están trabajando, cómo lo puedes ver a nivel nacional o a nivel federal, como todo un sistema, o en el caso del instituto, para saber cuáles son las acciones que debes implementar, y sobre todo, tratar de entender cuál es la política nacional que se está llevando actualmente en el tema de calidad, y cómo es que te tienes que sumar o te puedes sumar a las actividades que realizas de manera estratégica. Entonces, más bien, te permite poder tener esta claridad en el sentido del área de la salud, y específicamente para tratar de implementar la mejora en los procesos. Excelente. Ahora, doctora, nos ibas a platicar sobre la política. Sí, son tres años, el primer año hay que conocer el terreno, y resulta que llegas tú el primer año, y Dios, doctor Ángel, si a ti no te pasó, cuéntanos, pero llegas el primer año, y entonces, cuando creías que ya tenías todas las respuestas, te cambian todas las preguntas. Y en ese sentido, empiezas a conocer el trasfondo de todo lo que se hace, y el por qué se hace lo que se hace, de la forma como se hace. Entonces, empiezas como, ah, ok, ah, ok, ah, con razón. Sin duda alguna, en nuestro país, tenemos que conocer la ley. Entonces, el primer semestre, lo que haces es conocer la legislación en salud, porque un hospital tiene sus permisos, ¿no? Porque las unidades tienen algunas licencias, servicios de funcionamiento, en fin. Ver las bases de seguridad del paciente, ver las bases de la calidad, el doctor Ángel, ve la parte sobre todo de esas bases de calidad y seguridad del paciente. Yo, en lo mío, por mi parte, he compartido la materia de normatividad y regulación sanitaria, como lo al principio, pero también sirve para conocer cómo está construido el INSS, porque queremos especialistas para el INSS, que mejoren el INSS. Y en ese sentido, tenemos que conocer la normatividad del INSS, los procesos, los pasos, cómo consulta externa, cirugía, qué va de cada quien. Y sobre esto, pues, ellos aprenden en el segundo año a evaluar y auditar bajo algunos criterios estos procesos como fueron diseñados. después, no solamente los evalúas, sino también buscas con modelos de calidad, que son diferentes modelos tanto basados en procesos, cómo en un modelo de calidad total vas aprendiendo los componentes, como el de competitividad, ¿no? ¿Cuáles son los componentes y puedes apoyar y dirigirlos, ¿no? En un tercer año, todo esto que aprendiste en los primeros dos años, en el primer año, lo que haces en el segundo año es aplicarlo en la administración de operaciones. Te vas a los servicios, te vas a conocer en qué consisten, vas generando, ahí ya conoces las herramientas avanzadas en la calidad, todo lo que tiene que ver con Lean Healthcare, que es como para quitar la basura de los procesos, para proponer, lo vas aprendiendo ahí en el cuarto semestre. Te enfocas en cosas específicas, pero ya en ciclos de mejora, en un poquito de estadística, ¿no? Ya el tercer año, dígate, primer año, bases, segundo año, te metes ya a la operación y en tercer año te enfocas más en dirección, economía de la salud, en la tesis, en la investigación y sin duda alguna en modelos de, ahí es un poquito más también en todo lo que tiene que ver con desarrollo organizacional, nivel más directivo. Entonces, te van formando, incluso hemos complementado en algunos momentos con algunos diplomados, ¿no? El primero que tiene que ver con calidad, ¿no? El segundo con Lean Healthcare y el tercer año más enfocado a la dirección de los establecimientos de atención médica. Para que ellos tengan todas estas herramientas y que ellos puedan ir en el paso de su profesión implementando, impactando y además hay rotaciones por otros hospitales, por las unidades médicas, por nivel central, para que puedan ver mejores prácticas en otros lados y que todo esto de conocimiento pues se capitalice para que puedan aplicarlo ¿en dónde? Pues en los hospitales del INSS. ¿Y quiénes son los que van a ganar al final nuestros pacientes? Sin duda alguna. Es lo que se está apostando en el instituto y con esto pues también incrementar y dar certeza a los trabajadores que es parte fundamental y es el talento humano que tenemos en el INSS. Bueno, y yo veo una aportación bastante extenso y me pierdes el miedo a los indicadores ¿no? Todo el mundo odia, odiamos los indicadores pero ya con esta visión ya ni dice no, el indicador ¿no? No, 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 entonces digo también ahí eso es más un chistecillo ¿no? Y es que justo entiendes el porqué del indicador ¿no? ¿Cuál es el trasfondo y cuál es el motivo? Hay ejemplos muy sencillos como el peso de las personas cuando identificas el peso el índice de masa corporal tienes una medición basal a partir de la cual puedes empezar a tomar decisiones y es un indicador Exacto y te da todo un trasfondo ¿no? Porque el peso de una persona no necesariamente quiere decir que tengas o no una buena alimentación que tengas o no buenas características el nivel sociocultural o sea hay mucho detrás de este sin embargo lo localizas en algún punto en determinado momento y lo relacionas con las actividades que está llevando el paciente y entonces puedes empezar a tomar decisiones y el peso te sirve para poder aumentar las recomendaciones restringir ciertas actividades aumentar la actividad física y esto también te va a poder permitir saber en dónde te encuentras o cuáles son las decisiones que tienes que tomar que para muchos de nosotros el peso es un tema bastante complicado de poder platicar pero es un parámetro es un indicador que te da un dato muy certero de dónde te encuentras y entre más lo tengas presente y puedas estarlo monitoreando mejores resultados puedes tener Pero el canidólogo cuando ve el peso ve por qué tiene ese peso es porque una persona pesa 100 kilos y una puede ser que esté embarazada otro que sea fisicoculturista otro que tenga obesidad y otro que sea un paciente renal que está reteniendo líquido el canidólogo no ve 100 kilos el canidólogo ve el contexto y analiza entonces a cada uno tiene una solución diferente este modo de pensar de algo tan sencillo tan clínico como el peso el canidólogo puede transponarlo a generar cuatro proyectos de mejora diferentes o intervenciones clínicas diferentes con el médico que corresponda con su médico tratante digo tomando esto que a nosotros nos encantan los indicadores pero los indicadores no van solos van por eso duelen los indicadores cuando no hay algo que interprete por qué te fue cómo te fue y una medida acorde que pueda atender ese resultado así es ok pues digo creo que hemos ahondado bastante en especial bueno bastante pero sí suficiente como para poder dar a conocer todos los beneficios las bondades pero también las ventajas ¿no? este nuevo impulso del instituto y ese esfuerzo que estamos haciendo por la mejora de la calidad de los servicios tanto internos y bueno al final repercutir a la población ¿no? tenemos todos los dirigentes del mundo en nuestro universo no sé algo más que quieras agregar doctora algo más que quieras agregar pues solamente si acaso ser un poco más reiterativo en el sentido de que esta especialidad que si bien tiene un reciente ingreso dentro del instituto se rige bajo la misma normativa que el resto de las especialidades médicas tiene los mismos beneficios que el resto de estas y algo que también es importante mencionar es que mientras se lleva el estudio de esta currícula que explicaba muy bien la doctora Cajigas pues todo este proceso se da dentro de una unidad médica no es un ejercicio que se ve fuera no es un ejercicio que veas en un salón de clases completamente externo sino lo ves pegado al paciente lo cual quiere decir que justo este ejemplo del peso lo estás viendo junto al paciente y eso te permite poder tener una mejor perspectiva de cuáles son las actividades que puedes hacer en el sentido de la mejora pero también te permite convivir y llevarlo a la par con el compañero hematólogo con el compañero internista con el compañero cirujano que te dan la misma información justo en el momento cuando debes tenerla y eso también te permite tomar mejores decisiones tener una mejor relación dentro de esta organización en la cual te encuentras lo cual pues va a generar finalmente el impacto positivo de tu paciente así es doctora pues a mí me encanta lo que está pasando en el IMSS esta apertura que existe ante la calidad y ante la mejora de los procesos el interés que se tiene por el paciente por poner estas barreras para evitar daños en los pacientes por evaluar los procesos por generar proyectos de mejora y si allí hay algún médico que haya aplicado para la residencia y que tenga la intención de anotarse o que tenga estas ganas de mejorar el sistema sin duda alguna invitarlo a que participe en este gremio un gremio muy analítico siempre estamos pensando en qué sigue en qué vamos a mejorar y en proponer de una forma generosa para los pacientes y que se dé la oportunidad de mejorar el sistema de ir e intervenir de una manera ordenada para la mejora de los procesos de nuestros pacientes y que este México pues también mejore y sea mucho más seguro en la atención ser parte de la historia y ser parte de la transformación sin duda pues doctores muchísimas gracias gracias por ser nuestros padrinos gracias por apoyarnos en este episodio cero de nuestro Saber y mis pocas esperemos que sea el primero de muchísimos y que vuelva con nosotros ya con otros temas o con este mismo tema pero un poquito más detallado más especial para conocer todo lo que hacemos en el equipo que es muchísimo muchísimas gracias muchísimas gracias por invitarlos gracias y que ustedes sigan con nosotros vamos a estar con ustedes muchísimos temas más esperemos poder contar con su presencia hasta la próxima